Música Ay amigo, que re chulas son las viejas Por esto las quiero, pa todititas parejas Alta, chaparras, rubias, morenas, flacas y gordas, todas son buenas Pero a pesar que hay algunas traicioneras Que a veces nos hacen cantarles cosas muy feas Pero mi amigo, mientras vivan las mujeres Nunca en la vida podremos vivir sin ella Y hay nomás mi compa Martín María Música Pero a pesar que hay algunas traicioneras Que a veces nos hacen cantarles cosas muy feas Música Pero mi amigo, mientras vivan las mujeres Música Nunca en la vida podremos vivir sin ella Música 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 Música